Vamos a hablar un poco de lo que pasa en nuestro país y hemos invitado a la presidenta Cormecor, a Constanza Mías, para que nos cuente un poco en materia de residuos de lo que pasa en la provincia de Córdoba. Constanza, muy buenas tardes. Pablo Gado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. Queríamos justamente en este mes del ambiente seguir hablando contigo. Estuviste presente en el Summit del Día del Mundial del Ambiente. Y contanos un poco, en primer lugar, ¿qué es Cormecor? ¿Presenta a Cormecor en sociedad? Bueno, Cormecor es una sociedad anónima que está integrada básicamente por la Municipalidad de Córdoba, ocho municipios, el Sindicato Único de Recolectores de Residuos, y esa es Cormecor. Y nosotros la función que tenemos es gestionar la disposición final de todos los residuos de la Ciudad de Córdoba y de 29 municipios más. Es decir que Cormecor, para darle una idea a la audiencia, ¿podría ser el SEAMSE cordobés de esta manera, por decirlo de alguna manera? Exactamente, es el SEAMSE cordobés, tal cual. Y en este Cormecor, ¿qué tecnologías, cuántos residuos reciben? Que esa es la importancia para darle volumen y para mostrar la magnitud de la operación de la gestión de residuos de Cormecor. Mira, nosotros recibimos 2.500 toneladas de residuos por día. Tenemos una... Nosotros, como te decía antes, hacemos solo lo que es disposición final de residuos. Pero antes, para que lleguen, ingresen menos residuos, la Municipalidad de Córdoba tiene 5 puntos verdes, donde se reciben cartón, plástico, vidrio, hay un centro verde de telas también. Y todo lo que no se separa de esos 5 puntos verdes, va directamente a Cormecor. Además, en Cormecor tenemos un parque de la economía circular, donde hay dos empresas privadas, instaladas. Una es GeoPsych, que separa residuos y todos los residuos que tienen poder calórico van a un horno cementero, que es el grupo Holcim. Y después tenemos otra planta que se dedica a lo que es neumáticos fuera de uso, que es la empresa Contrini. Es decir, que ustedes reciben residuos para disposición final. ¿Qué tipo de residuos en esas toneladas diarias que reciben en Cormecor están disponiendo? Si bien llegan separados esos residuos, ¿qué elementos hoy tienen o qué tecnologías de disposición tiene Cormecor? Nosotros tenemos la técnica hoy de relleno sanitario, vertedero controlado, que consiste en la disposición de los residuos sólidos urbanos en fosas. Estas fosas están diseñadas de acuerdo a la ingeniería del arte sanitario. Tienen membrana, tienen extracción de líquidos, extracción de gases, se monitorea. A nosotros este complejo está autorizado por la provincia, tiene evaluación de impacto ambiental, autorizado por la provincia y por la municipalidad. Y esas autorizaciones nos obligan a hacer el análisis de agua, de suelo y de aire cada dos meses. ¿Este tipo de análisis y esta evaluación que hacen este monitoreo, lo hacen con entidades universitarias, con laboratorios privados? ¿Cómo están moviendo en el monitoreo de esta gestión? Lo hacemos con la universidad. Con la universidad y otra parte lo chequeamos también con un laboratorio privado. Vos me decías que hay un cierto residuo que es lixiviado. Esa lixiviación de residuos, ¿con quién la están tratando, Constanza? No, el lixiviado es un líquido que se genera cuando la basura toma contacto con el agua de lluvia, o cuando la basura se descompone. Siempre, siempre, siempre se genera este líquido. ¿Va a planta de tratamiento de lixiviado? Lo tratamos en la planta de tratamiento de lixiviado. Que es propia. Que es la redundancia que tiene el predio. Que es propia. Sí. Bien. Cormecor hoy, ¿qué tipo de residuos o qué residuos está recibiendo y que está disponiendo? Porque tenés varios residuos dentro de los sólidos urbanos, aunque no... Nosotros recibimos todo lo que es asimilable al residuo sólido urbano. O sea, a Cormecor no puede entrar un residuo industrial o un residuo peligroso que está categorizado dentro de una ley específica, la 24.051. Sí, pero tenés residuos de poda, por ejemplo. Residuos de poda tenemos, que nosotros los chiqueamos. Tratamos de que no enterrarlos dentro con el resto de los residuos, porque nos ocupa mucho lugar y la vía útil de un predio es... Hay que cuidarla como oro. Entonces, los restos de poda nosotros los chiqueamos. Hacemos el resto de obras y escombros también. Hacemos un 0.20, que lo utilizamos para realizar la construcción de los caminos internos del predio. Y, ¿qué otro más? Tenemos poda, o sea, lo que chiqueamos, los restos de obra y demolición. Y ahora vamos a tener... Ahora viene la Cumbre Mundial de Economía Circular, la cuarta cumbre que organiza Córdoba. Esta semana empieza el día jueves y ahí vamos a firmar un convenio donde dentro del Parque de la Economía Circular también se va a instalar una empresa dedicada a la reutilización de aceite vegetal. Es decir, que el aceite vegetal lo correrías de lo que es Cormecor y lo llevarías al parque. En el parque hoy tendrías tres corrientes, por decirlo así, neumáticos fuera de uso, aceites vegetales. Y la planta de GeoPsych. ¿Y ahí qué volúmenes estás tratando o que están disponiendo en el parque? Mira, en ese parque nosotros... La idea es un parque que está desde hace dos años y obviamente apostamos a que más industrias se vayan queriendo instalar ahí. Nosotros estamos... Justo estábamos viendo, sacando las cuentas de cuánto habíamos recuperado. El año pasado recuperamos más de 80.000 toneladas. ¿80.000 toneladas de año recuperaron? El año pasado, sí. ¿Y qué potencial tienen de crecimiento? Por eso, ¿qué potencial de crecimiento tienen? ¿O entendés vos que hoy estás recolectando el porcentaje total que genera la ciudad de Córdoba? Y más o menos un 12%. Es poquito, pero obviamente vamos por más, ¿no es cierto? Pero ahora más o menos entre un 12% y un 15%. Justamente el valor que vos me estás dando es el valor que yo siempre referencio en casi todos los programas, ¿no? Cuando hablamos de valores o indicadores ambientales en gestión no superan nunca el 15% y tienen un potencial muy grande en poder, en este caso, disponer o tratar residuos. ¿Vos qué crees que falta desde el lugar público para que se tome conciencia con la disposición y el tratamiento de estos residuos a nivel ciudad de Córdoba, en este caso, no? Mira, yo creo que generalmente cuando vos hablás con los vecinos todo el mundo te dice, yo quiero separar, yo quiero... Utilizan el término mal, reciclar. Y cuando a veces nosotros desde el Estado les brindamos herramientas para que lo puedan hacer, contenerización, ¿con qué nos encontramos? Que vos pones un contenedor para que te pongan plástico, para que te pongan solo restos de poda, y bueno, cuando vas a hacer la recolección te encontrás que aparte de eso tenés un perro muerto, por ejemplo. O sea, todo eso obviamente se contaminó y no nos sirve. Creo que a veces nosotros como ciudadanos pedimos un montón de cosas y cuando las tenemos nos falta el compromiso de decir, bueno, voy a hacer la parte de Zika que a mí me toca. Sí, convengamos que la separación de residuos no se hace adecuadamente per se, pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires como debe pasar en otras ciudades. Hay una mezcla de residuos que, como vos decís, permiten, o a la larga se produce una contaminación. Y en esto, en el proceso de ustedes, es algo costoso y es pérdida de tiempo, ¿no? Es tremendamente costoso porque nosotros, si vemos un camión que tiene plástico, PET, por ejemplo, y cuando va a descargar ese camión, tiene pañales, por ejemplo, o sea, esa carga se rechaza y va directo a la disposición final en vez de, o debe entrar en el circuito de revalorización de materiales. Y con respecto, hay un tema que vos recién me nombrabas, que es el residuo de obra, el lárido, como nosotros lo llamamos. ¿Se mezcla mucho dentro del residuo sólido urbano eso? Sí, se mezcla mucho porque a veces, suponte, vos estás haciendo una refracción en tu casa y contrataste un volquete. Lo pusieron en la puerta de tu casa. Entonces, ahí deberías vos tirar toda la pared que tiraste abajo, deberías disponerlo en ese contenedor. Y vos me pones los ladrillos, me pones un pleso de membrana, me pones un triciclo viejo que sacaste de tu casa, y ya ahí se me complicó. O sea, a mí me tiene que llegar el residuo lo más limpio, si se quiere posible, para yo poder procesarlo. Entonces, entramos en una discusión que teníamos en un programa anterior con los panelistas, ¿no? Es que todavía no hay mucha conciencia o no se entiende cómo se debe hacer una separación adecuada de residuos. Por más que hay campañas, pero me parece que Córdoba no está exento, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades del país, que la gente o no comprende, o a veces no le da el tiempo y la atención suficiente al tema. Mirá, yo creo que el vecino común, desde Ushuaia hasta la Quiaca más o menos, el problema de la basura se le terminó cuando sacó la bolsa. Y es cuando empieza justamente el problema para nosotros. ¿Cómo la sacó? ¿Cuándo la sacó? Porque a veces otro de los inconvenientes que nosotros tenemos es, por ejemplo, que vos le decís, respeten los horarios para sacar la basura, para que el perro no te lo rompa y no se ensucie. Y eso falta. Bueno, eso en la Ciudad de Buenos Aires es problema corriente. El tema de los horarios, de hecho, todas las campañas de publicidad están casi, tería el 80 o 90% enfocadas al tema horario. Y que lo que no se sabe, y coincido contigo, es que genera una problemática muy importante, no solo en los procesos de logística, sino a nivel económico dentro de la gestión de recolección. O sea, el sistema de recolectar la basura en ciudades como las nuestras, que son tan grandes, tiene un costo altísimo. Bueno, nosotros damos mucha capacitación, es más, las tres empresas recolectoras son tres empresas privadas. Y por pliego tienen la obligación de dar capacitaciones en los barrios donde realizan este servicio. Ahora nos hemos sumado también con un programa que se llama Aulas Verdes, para llegar a las escuelas y explicar. A ver si desde los más chicos se nos resulta más fácil el que se cumpla con los horarios, con la frecuencia, cómo y qué se saca de día. Así que bueno, eso empieza el primero de julio. En Córdoba la gente se podré contar cómo me va con eso. Porque, a decir verdad, la empresa de recolección es la que más capacitada está en el sistema de logística y a la que más le convendría que esto se cumpla. Pero coincido contigo que, yo siempre digo esto, nadie valoriza o nadie sabe los costos que tiene la ruta del residuo desde que sale de la puerta de casa hasta su disposición final. Yo creo que el día que la gente sepa los costos que tiene eso van a tener una mayor conciencia. No sé qué opinas vos como presidenta de Cormecor. Yo opino exactamente lo mismo que vos y por eso te agradezco esta entrevista porque creo que, aunque sea de a poquito que vayamos sumando a distintas personas que van a estar diciendo ¡Epa! Esto tiene un costo y lo pagamos todos. Porque al margen del costo económico, el costo ambiental y el costo de salud que tiene, a ninguno de nosotros nos gusta vivir en ciudades que tengan feo olor. Y bueno, pero si yo tengo un contenedor y ese contenedor no coloco lo que tengo que colocar, sino pongo lo que a mí se me ocurre. Y obviamente, el camión no lo va a retirar en el día que lo tiene que retirar y hay feo olor y los perros vienen y lo rompen y viene un restaurante y te tira arriba una carga y pasa un ciruja y se lleva lo que puede, pobrecito. Entonces, es una cadena muy larga. Volviendo al tema Cormecor y volviendo a la creación de Cormecor. Con la creación de Cormecor, ¿Córdoba encaminó la gestión integral de residuos óleos urbanos? Sí, en lo que es disposición final, sí. Idealmente sí. Antes había un relleno sanitario que no recibía tantas localidades como las de ahora, pero Cormecor realmente es un predio digno de visitar, así que cuando quieran, los espero. Bueno, seguramente lo queremos visitar porque en magnitud entiendo que es el segundo más importante de la República Argentina y si yo te preguntaba que ordenaron en materia de disposición el tema de residuos, es porque por lo menos encaminan a Córdoba y a sus alrededores y también es un momento de mostrar que hay soluciones y tecnologías en el país. Por eso queríamos mostrar el caso Córdoba entendiendo que no solo es disposición de residuos sólidos urbanos, sino que también tenés neumáticos fuera de uso, aceites vegetales, tenés otras alternativas que empiezan a encaminarse en la disposición final, ¿no? Sí, tal cual, Pablo. Cuando ustedes lo deseen va a ser un placer visitarles, que nos visiten, acompañarlos y mostrarles todo lo que estamos haciendo en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Constanza, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Dale, espero ser el próximo. Un abrazo. Y era Constanza Mía, presidenta Cormecor, que nos mostraba la gestión de disposición de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Córdoba.